¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos? Ya estamos otro día más, ya es viernes, es la clase número 10 del curso intensivo de canto. Ya están llegando, ¿vale? Saluditos. Zuli Tejeda, un saludo también para ti. Y bueno, en lo que van llegando todos, pues les comento, mañana es el Zoom. Es la reunión que vamos a tener a las 11 de la mañana en el horario de la Ciudad de México. Mañana a las 11. Por lo cual es muy importante que si quieren participar me manden sus mails. Ya muchos de ustedes ya me los mandaron, pero si todavía alguien falta que no me ha enviado su mail, entonces mándenme un mensajito a chanilcanta.gmail.com Ahí me van a poner su nombre completo y va a aparecer su mail. Entonces, yo les voy a mandar la invitación. En un rato más les va a llegar la invitación al Zoom de mañana, ¿sale? Para que estén al pendiente. Como en unas 3 horas más o menos ya va a estar lista la invitación para que se unan al Zoom. Y bueno, la idea es de que mañana vamos a ver dudas de lo que estuvimos viendo en esta semana en el curso y también para empezar a ver lo del proyecto final, que es la canción que les pedí, ¿ok? Recordando, vamos a cantar una canción, así que es importante que si tú eres mujer, elijas canciones de mujer y si eres varón, pues también de hombre, ¿no? No vayan a elegir, si tú eres mujer, una canción de varón porque va a ser difícil por el tema de los tonos. Entonces, bueno, esa es una. La otra, revisa que la canción que elijas tenga pista. Métete en YouTube y busca la pista a un karaoke. Ok, y si la hayas, bueno, entonces con esa vamos a trabajar, ¿sale? Ok, bueno, pues vamos a comenzar con la clase 10 del curso. A ver, Jarlín, saluditos. Jesús de Venezuela. Willy, Willy. Ah, Willy, saludos allá hasta Monterrey. Ok, vamos a comenzar entonces haciendo ejercicios de respiración. Vamos a hacerlo tres veces, ¿sale? Inhalas, sostienes y exhalas. Otra vez, inhalas, sostienes y exhalas. Inhalas, sostienes y exhalas. Jarlín, saludos desde Panamá. Un saludote, qué bueno que andas por aquí en el curso. Mabel, también un saludo. Ya se conectó. Vamos a girar la cabeza cinco veces para un lado. Tres, cuatro y cinco. Regresamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a echar hombros para atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Para adelante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Cabecita sí y no. Uno y, dos y, tres y, cuatro y, cinco y. De campanita. Uno, uno, dos, dos. Tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. Ahora vamos a estirar. Estiramos, estiramos brazos. Eso, muy bien. Y hacemos este golpecito, ¿sí? En el rostro para que nuestros músculos se activen, se despierten. Muy bien. Ok. Estamos listos. Ok, Mabel. Saludos. Qué bueno que llegaste, Sergio. Saluditos allá en México. Muy bien. Vamos a comenzar con calentamiento, con la letra M. Cinco veces. Ok. Vamos a hacerlo dos veces y subimos de tono. ¿Sale? Entonces comenzamos en. Tres, dos, uno y. Otra vez. Subimos. 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 Otra vez. Otra vez. Subimos. 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 bajamos otra vez bajamos otra vez bajamos otra vez bajamos otra vez muy bien excelente terminamos con el primer ejercicio de calentamiento vamos a pasar con el segundo vamos a hacer vibración de labios o lip trill como lo conozcan trompetilla burbujas ok vamos a hacer este y vamos a hacer si como ambulancia subimos y regresamos ok este ejercicio es importante porque con él pasamos de un registro a otro ok entonces la idea es justamente llegar a voz de cabeza activarlo y hacerlo conscientemente después ok entonces vamos a comenzar recuerda que cada vez que inicies el respiras por la nariz bajas el aire hacia el diafragma el diafragma está aquí abajo del pecho y vas a imaginarte que es como un globito que tienes que inflar si el aire se va a ir para allá y vamos a inflar y vamos a ir administrando el aire salen entonces empezamos en ok comenzamos en 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 15 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 22 19 19 19 22 23 23 24 24 25 25 20 23 24 24 25 26 26 26 27 28 23 27 28 29 30 30 el... y para que no se te haga... así, eso es porque lo tienes que hacer con el diafragma, o sea, debes de tener... el abdomen siempre debe de estar... pues no muy... no que tú hagas una tensión brutal, por así decirlo, pero siempre debe de estar como un poquito durito, o sea, porque imagínate, es el globo que va a estar aquí tenso y que va a ir administrando el aire, entonces no podemos tener el abdomen, este, como pues si estuviéramos viendo tele, ¿sí? porque no nos va a salir, entonces por eso es muy importante ejercitar el diafragma y por eso nos enfocamos mucho la semana pasada en muchos ejercicios para el diafragma, ¿ok? Zully, ¿todo bien? Mabel, ¿cuesta aún? No te preocupes Mabel, Juan Antonio, Manita, ¿ok? Yarlín, ¿vale? No, no se preocupen, poquito a poco lo vamos a ir logrando, ¿ok? Vamos a pasar al de melismas, ¿ok? Acuérdense que la... que el melisma es... burdamente es como un arreglo, es un adorno que le ponemos este... a las palabras a la hora de cantar para que suene más bonito, ¿ok? Por ejemplo, contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Sí, ahí ese manejo, ese adorno, ese arreglo es el melisma. Técnicamente hablando, el melisma es un tono que estamos dando, el fundamental y ese melisma sube a medio tono y regresa, pero lo hacemos tan rápido que no se nota y más bien se oye bonito, ¿ok? Entonces, los ejercicios que estuvimos haciendo estos días hicimos tres Uno que es lento Luego otro que era más rápido Y el otro que era más rápido Vamos a hacer ahorita el intermedio, ¿ok? Para ir un poquito más rápido Entonces vamos a hacer... ¿Sí? Entonces, el ritmo va a ser el siguiente Recuerden que damos dos veces el mismo tono y subimos, ¿ok? Vamos a empezar entonces en... Vamos a comenzar en ese tono ¿Ok? Entonces comenzamos en... Tres, dos, uno, ir Tres, dos, uno, ir Y acabamos A ver, comentenme cómo les fue con este ejercicio Quiero saber si fue muy rápido Si le siguieron el ritmo Si les costó trabajo Si no, regresamos a un poquito más lento Este rápido, pues obviamente ya es con un poquito más de grado de dificultad ¿Ok? Pero, ok, vamos a esperar los comentarios A ver, chicos, cómo les fue Mabel Mabel, bien Ok, Jarlene, bien Ok, excelente Bueno, vamos a volver a... A repetir el ejercicio ¿Sí se siente el cambio de registro? Sí, sí, sí se siente De hecho, se nota como que un poquito más bajo O sea, no se siente tan intenso tal vez al principio O en cuestión de potencia ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros vayamos cambiando el registro Con los ejercicios La idea es de que llegue un momento en donde no se note ese cambio Que siga sonando potente ¿Sí? Ok, vamos a volverlo a hacer dos veces y subimos Entonces, comenzamos en... Tres El tono va a ser... Comenzamos acá abajo Ok, entonces comenzamos... Ahora, otra sugerencia Si les cuesta trabajo Comenzar con la A A, A Entonces, háganlo Má Má, 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 Má Para los ejercicios Sobre todo los principiantes La verdad es que sí facilita bastante Porque entrar directo a la vocal Sí es complejo Entonces, este... De preferencias Vamos a hacerlo con la M Má, Má ¿Ok? Entonces, comenzamos en... Tres Dos Uno Y... Má 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 Hay que llegar directo al Ok, vamos a Hacer un nuevo Un ejercicio de melisma Pero ahora más rápido Jesús, bien Vale, bien Mabel, bien Excelente Ok, entonces va a ser más rápido ¿Sí? Vamos a hacerlo, ¿sale? Ok, les voy a dar el ritmo Ok Entonces comenzamos en este tono ¿Sale? Entonces comenzamos en 3, 2, 1 Y Má, má Má, má mamá, 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 mam Ok, muy bien. Terminamos con este ejercicio de melismas. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Cómo les fue con el ritmo? ¿Sí me siguieron o fue demasiado rápido? Bueno, mientras tanto, mientras que me ponen sus manitas o comentarios, vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio nuevo que vimos ayer fue el de vibrato. Estamos aprendiendo a desarrollar el vibrato. Yarlín, bien. Zuli, bien. Jesús, bien. Muy bien. Hay gente que ya tiene definido su vibrato. Hay gente que no sabe cómo hacerlo. Entonces, vamos a ir practicándolo. Ahorita lo vamos a hacer lento. El vibrato es similar a un melisma. El vibrato es lo mismo de que damos el tono fundamental y bajamos. Pero una y otra vez. Ok. Entonces, vamos a hacer... Juan Antonio, bien. Ok. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el ejercicio. Vamos a hacer... Vamos a hacer 10 veces. ¿Sí? Respiramos. Son 10 veces, ¿sale? Entonces, les voy a hacer el ejemplo en tiempo, en ritmo. 3, 2... ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos en... 3, 2, 1 y... Subimos. Subimos. Subimos 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 Bajamos 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 Ok, terminamos con este ejercicio. ¿Cómo les fue? A ver chicos, pónganme una manita o algún comentario para saber, para saber cómo les fue. Vamos a hacer, mientras tanto, les voy a ir comentando el siguiente ejercicio. Es el mismo, pero lo vamos a hacer más rápido. ¿Ok? Yarlín, bien. Entonces vamos a hacer, estuvimos haciendo, ma, 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 entonces vamos a aumentar a, ma, 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 ok, ma, 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 ma. A ver, ma, 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 ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer una vez y subimos. ¿Sale? Vamos a... En lo que pones la pregunta, Mabel, vamos a seguir con el ejercicio y terminando te contesto. ¿Sale? Entonces comenzamos en... Era así, era así... ¿Qué? Hay que decir A o es como las S. En el último tono, al subir, sí sentí un poquito, tantito difícil porque es como que no fui al mismo ritmo. Pero ya lo hizo. ¿Ok? Vamos a hacer con la... Mabel, vamos a hacer con la A. Má, ¿sí? Tenemos que durar 10 tiempos. Má. Zuli, no te preocupes porque estás comenzando, así que no hay problema. Si te quedas, no importa, te nos unes donde te hayas quedado. ¿Sale? Ok, entonces comenzamos en... 3, 2, 1 y... Má, subimos... Subimos... Má, subimos... Má, subimos... Má... 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 Má 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 Muy bien, a ver ¿Cómo les fue con este ejercicio? Si estuvo un poquito Más complejo A ver Chicos, ¿Cómo les fue? A ver, Suli Yarlín Jesús, ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue a ti, Jesús? A ver, Sergio Juan Antonio Vale Ok Juan Antonio, me perdí Si no les hice la bajada, se me fue Ok, vamos a volverlo a hacer Sí, a ver si le agarremos la onda a todos otra vez ¿Sale? Ok Es más rápido, está más difícil Y a mí me cuesta un poquito de trabajo también hacer el ejercicio con ustedes Y ir contando y decirles, subimos, subimos Entonces, este, voy a tratar de hacerlo Para que todos vayamos a tiempo, ¿sí? Ok, entonces Aquí les va el ejemplo, otra vez 3, 2, 1 y Y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar ahora sí con este ejercicio ¿Sale? Comenzamos en 3, 2, 1 y Má 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 Ok, a ver Jesús ok, a ver ¿cómo les fue? se me fue el gallo dice Jesús a ver Juan Antonio, ¿cómo te fue con esa vuelta del ejercicio? ¿te fue mejor? Mabel, a ver ¿cómo te fue? Jarlene, Valeria ok, a ver ok, ok bueno, mientras me van poniendo ahí sus comentarios vamos con el siguiente ejercicio Zulimanita ok, bien a ver Jarlene bien, en la parte baja siento que me cuesta un poco no te preocupes las mujeres cantamos en un registro diferente que los hombres entonces los hombres van a llegar a tonos más bajos y a las mujeres nos va a costar un poquito y al revés cuando estemos en los agudos a nosotras se nos va a hacer un poquito más fácil a diferencia de los hombres ¿sí? así que si no das esos tonos no te preocupes no está pasando nada ¿ok? vale, bien ok, Juan Antonio bien ok vámonos con el siguiente ejercicio el A-E-I-O-U ¿sí? el de para gesticular A-E-I-O-U 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 ok vamos a hacerlo dos veces y subimos de tono ¿sí? recuerden que tenemos que gesticular abrir la boca ahorita es de a exagerar todo A-E-I-O-U ¿ok? que sientas inclusive como que te estira aquí todo ¿sí? entonces comenzamos en tres dos uno y A-E-I-O-U A-E-I-O-U subimos 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 A-E-I-O-U bajamos A-E-I-O-U A-E-I-O-U bajamos A-E-I-O-U Bajamos Ay, oh Ok, listo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio Que va a ser para voz de cabeza ¿Sale? Vamos a empezar aquí Y vamos a ir subiendo, ¿sale? Vamos a hacerlo dos veces y subimos ¿Sale? ¿Es normal que vibre mi voz mientras hago ese ejercicio? ¿El de A, E, I, O, U, Zuli? A, E, I, O, U Pues miran, si te está vibrando mucho Quiere decir que te falta apoyo El apoyo, te recuerdo Que es aquí el diafragma Entonces, recuerda que cantar son sensaciones ¿Sí? Entonces tú debes de visualizar Que cuando tomas el aire por la nariz Lo bajas Al diafragma A diferencia de que hagas esto Esto no Tienes que visualizar Que lo bajas, ¿sí? Aquí a esta parte Y se te va a inflar el globito Para que sea más fácil Que te des cuenta Lo que vas a hacer Ya que termine la clase Que tengas tiempo Te vas a acostar En la cama En un sofá En el suelo Y te vas a relajar ¿Sí? Te vas a relajar Cierras tus ojos Y entonces cuando ya estés relajada Vas a analizar Tu respiración Y te vas a dar cuenta Que se va a empezar a mover esta parte Como hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo Esa es la respiración Que necesitamos hacer Para cantar De hecho siempre lo hacemos En el día a día Lo que pasa es de que cuando Lo queremos hacer consciente No sabemos bien cómo hacerlo Sí, o sea, lo hacemos inconscientemente Estamos hablando Vamos a la oficina Hacemos ejercicio Pero a la hora de que te digo A ver cómo estás respirando Como que dices Ah, no, no sé cómo le hago Y uno le hace Y así no respira uno normalmente Entonces Cuando domines eso Cuando te acuestes en tu cama Y te relajes Y te des cuenta De cómo el aire Lo estás dirigiendo Hacia el diafragma ¿Ok? Concéntrate en la sensación De cómo lo estás haciendo Cómo lo estás manejando Esa sensación Es la que debemos desarrollar Cuando estamos parados Pero de forma consciente ¿Ok? Entonces Las letras a lo mejor Te salen así como quebradas Porque no estás poniendo Este Tenso el diafragma ¿Ok? O a lo mejor también puede ser Que lo hagas con miedo No lo sé Pero básicamente Todo parte del diafragma ¿Sí? Por eso es que la semana pasada Estuvimos viendo muchos ejercicios ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer la U U ¿Sale? Ok, entonces comenzamos en Tres Dos Uno Y U Otra vez Subimos Otra vez Subimos U Otra vez Subimos U Otra vez U Bajamos U Otra vez U Bajamos U Y Bajamos U Otra vez Bajamos U uuuh, otra vez, uuuh, bajamos, uuuh, otra vez, uuuh, ok, bueno chicos con este ejercicio acabamos, hicimos bastantes el día de hoy, hicimos un ejercicio, bueno empezamos con el calentamiento pero hicimos para subir a voz de cabeza, lip thrill, hicimos melismas, hicimos vibrato, gesticulación, así que yo creo que vamos bien, ¿cómo han sentido esta semana la evolución desde que empezamos la semana pasada? si alguien me puede escribir, ¿han visto algún cambio? Mabel, esta me cuesta, sí Mabel, ya me di cuenta que este es como tu coco, pero no te preocupes, hay que seguir practicando, ahí te puse la liga para que estés haciendo los ejercicios de voz de cabeza, tú concéntrate más en hacer esos tipos de ejercicio para que lo puedas dominar, a ver Yarlín, yo estoy atrasada con las clases, solo he hecho la de ayer y hoy, ok, no te preocupes Yarlín, ve conforme tú puedas, métete a mi canal de YouTube, tú, sí, Chanel Beatriz, y ahí, este, están todas las clases, sí, las que llevamos, ya con hoy son 10, mañana, mañana les recuerdo que es el Zoom a las 11 de la mañana de la hora de la Ciudad de México, sí, dura una hora y es para que, este, veamos las dudas, veamos también, así como nos funcionó la semana pasada, me di cuenta que era como lo que estaba costando trabajo, sí, pero no se preocupen, a ver, Zuli, yo trabajo en los horarios que están en vivo, pero sigo las repeticiones, excelente, Zuli, no te preocupes, muy bien, Mabel, sí lo estoy haciendo, excelente, yo subí, yo sí subí un tono, ah, súper bien, qué bueno, excelente, qué bueno, Jesús, Ok, este, vale, dice, ¿dónde pago la suscripción del curso? Ok, les recuerdo que, a ver, antes, Zuli, mi hermano dice que estoy mejorando, pero en el Zoom no podré estar por mi trabajo, no te preocupes, Zuli, no pasa nada si no llegas, este, no pasa nada, la idea es de que estemos, eh, lo más que puedas haciendo los ejercicios del, del día, de, los de diarios, y el Zoom, pues, básicamente es para checar si, si lo estamos haciendo bien, sí, pero no se preocupen. Ok, vale, me pregunta, ¿dónde pago la suscripción del curso? Les recuerdo que este curso es intensivo, es de un mes, es gratis, entonces, al finalizar, les voy a hacer llegar su diploma, por eso es importante que me manden su nombre completo, bien, bien escrito, como ustedes quieren que salga en el diploma, ¿sale? Este, al finalizar este curso, voy a estar dando las clases, si alguien de ustedes se quiere unir, es bienvenido, esta clase que va, que voy a estar dando por mes, este, va a tener un, un costo, pero más bien es una suscripción, que son 200 pesos al mes, son 10 dólares, este, espero que, pues, pienso que no es, no es algo gravoso, que nos, se nos dificulte, si alguien quiere, este, suscribirse, es bienvenido, este, los que todavía no puedan, pues, pueden seguir viendo las clases que estamos haciendo, no hay problema, y, bueno, eh, normalmente el curso que yo doy, pues, vamos viendo vocalización, los temas son diafragma, dicción, gesticulación, inclusive, yo siempre me voy hasta la parte de interpretación, análisis de los temas, y los ayudo para que realmente ya estén ahí en vivo en el escenario, ya sea que lo hagas de manera profesional, o simplemente en una reunión con tus amigos, en tu casa, o en un karaoke, pero que lo hagas bien. Sí, el proyecto final del, del curso de la suscripción, es hacer grabaciones, mes, sí, entonces, ya les voy a ir diciendo cómo, cómo lo vamos a, a ir haciendo, la, la gente que, que se quiera suscribir a la clase, les recuerdo, son 200 pesos, o 10 dólares, este, este curso que estamos tomando ahorita, de enero, no tiene ningún costo, así que no se preocupen, este, y bueno, pues, si no hay alguna otra duda, este, me retiro, amigos, pero estamos pendientes, en un rato les voy a mandar el link, sí, la invitación para el Zoom, de mañana a sábado, para que ahí le den a aceptar, ¿sale? Nos vemos, Juan Antonio, saludos, Yarlín, hasta luego, Jesús, Zuli, Mabel, Sergio, Yarlín, Un, un saludito, nos vemos pronto, chao.